Interludio 1 es diferente cuando sucede ante mis ojos. Clase 2 a 3, escuela secundaria Momosono. Después de la ceremonia de apertura, los compañeros están charlando sin parar después de su breve despedida. Hay una chica cuya excepción. Sus codos están plantados en su escritorio mientras mira tristemente por la ventana. Oni y Sama se ha ido a algún lugar muy lejos, esta chica que murmura es Nukumisu Kaju. Una compañera de clase alta se acercó, bajó la cabeza y la miró. ¿Qué pasa, Nuku-chan? Gon-chan. Kaju giró lentamente la cara. La chica que habla con ella es Gontoesami. Ella es la amiga más cercana de Kaju en la clase. Es relativamente alta para ser una estudiante de secundaria, lo que aumenta su madurez. ¿Qué ocurre? Cuéntame todo sobre eso. Un tinte de preocupación apareció en sus ojos. Kaju te ha dicho que Oni y Sama ha hecho un amigo antes, ¿verdad? Sí, no estaba Nuku-chan realmente feliz. Así es, pero esa amiga es una chica hermosa. Su cuerpo de repente se desplomó sobre su escritorio como si se hubiera quedado sin energía. Además, la peor parte es que Kaju pensó que Oni y Sama acababa de hacer un amigo. Resulta que hay una segunda. Kaju irrumpió en la habitación de Oni y Sama el otro día y el estado de ánimo estaba un poco tenso. Ya veo. Je, supongo que Oni y Sama no debe ser subestimado, es muy guapo. Kaju inmediatamente se enderezó. Por supuesto, Oni y Sama es el número uno en el mundo, los ojos de Kaju brillan como piedras preciosas. Sin embargo, un tinte de aprehensión apareció de repente en ellos. No intentes nada divertido, ¿de acuerdo? Kaju no quiere llamar a Gon-chan o Neesan. ¿O Neesan? Gon-chan no pensó un poco. Nuku-chan convirtiéndose en mi hermana pequeña, eso suena bien. Gon-chan es una broma, pero no debería Nuku-chan estar orgullosa de que tu hermano sea popular. Pero, esto es, dos chicas a la vez, de acuerdo. Kaju ni siquiera las ha entrevistado. ¿No dijiste que estarías encantada si él tuviera una novia maravillosa? Es diferente cuando está sucediendo ante mis ojos. Iba a conocer a la chica que le gusta a Oni y Sama y observarla desde lejos. Pero Oni y Sama trajo a dos chicas a su habitación de inmediato y complicó el estado de ánimo. Oni y Sama está en su fase popular. Kaju se dejó caer de nuevo boca abajo sobre su escritorio. Asterisco pampamapan asterisco ella está pateando sus piernas debajo del escritorio. Gon-chan acarició suavemente la cabeza de Kaju. Yo sí, yo sí. Me llevaré a Nuku-chan si eso sucede. Pero Kaju quiere a Oni y Sama. Ya veo. Fui rechazada. Kaju levantó la cabeza del escritorio. Pero Gon-chan es la mejor amiga de Kaju, ¿verdad? Eres adorable, Nuku-chan. Sí, debería ser mi esposa. No puedo. Kaju se derrumbó sobre su escritorio una vez más mientras Gon-chan le daba palmaditas en la cabeza. Nuku-mi su Kaju, 14 años. A pesar de que está contenta de saber que su querido Oni y Sama ahora tiene amigos, no puede resolver sus propios sentimientos de inmediato. Gon-chan continuó acariciando su cabeza mientras Kaju pensaba en eso.